en este vídeo voy a analizar shiba token en los últimos días más y más y más personas me piden de hablar sobre estos nuevos tokens los tokens de perritos dogecoin dogecoin shiba inu y cuántas cosas hay ahorita en este mundo y a veces yo me pregunto oye cómo puede ser que buenos proyectos por ejemplo como curve que todavía están muy por debajo del precio que realmente representan el valor que representan cómo es posible que estos perritos pueden subir y subir pero no importa este mundo de las criptomonedas pues es así no medio loco y la gente invierten y invierten el precio sube y tú sabes que aquí lo que yo hago es aportar valor aportar valor yo quiero que tú ganas dinero con criptomonedas y claro quiero educarte quiero que tú entiendas eso pero también quiero que tú ganes dinero y si podemos ganar dinero con shiba token entonces lo hacemos vamos a entrar al contenido aquí ves la página de shiba token ellos dicen que es un token meme un meme token descentralizado que está creciendo en un vibrante ecosistema ellos tienen también una exchange descentralizado donde tú puedes negociar ese token se llama shiba swap es un fan token un token de diversión o para hacer bromas no sé y es una incubadora de artistas tiene actualmente dicen ellos una comunidad de 200 en 260 mil personas y está creciendo ahora ellos mismos se autonominan dogecoin killer porque el asesino de dogecoin vamos a ver si está bien pero ellos han congelado 50 por ciento o de una gran cantidad de tokens de shiba token en uniswap como liquidity y dicen que ellos tiraron la clave para tener acceso a esas esas monedas y también los otros 50 por ciento lo mandaron a nadie más y nadie menos que vital y puterin que es el creador de ethereum en donde se están hablando aquí también de que hacen token burns van a quemar tokens eso realmente yo creo que en muchas ocasiones está sobrevalorado porque para qué me sirve si yo hago 30 millones de tokens y luego digo oye voy a quemar 20 millones la gran mayoría pero los 10 millones de tokens no tienen ningún valor entonces yo siempre estoy un poco cauteloso cuando me dicen eso en fin puede ser que en este caso como ellos se juegan mucho a la fama de dogecoin mucha gente van a querer shiba coin o ya están comprando shiba coin estás aumentando el precio enormemente y después a la quema de toque en sí puede tener un gran efecto ahora tienen aquí leesh originalmente era como algo con una moneda que está directamente adaptada a dogecoin al precio de dogecoin porque obviamente cuando dogecoin entonces sube esta moneda también sube muy inteligente pero ahorita ellos decidieron debo dejar el precio libre simplemente como cualquier otra moneda y tú recibes tú recibes este leesh coin cuando tú ofreces proporciones liquidity liquidez en shiba exchange así como yo también lo he hecho con los uniswap te acuerdas en uniswap los uniswap token ok ahora ellos tienen otro coin otra moneda que se llama bone dogecoin killer ok ese todavía no lo han lanzado pero también en shiba swap tú vas a poder obtenerlo por el momento todavía no ha salido aquí como tú puedes comprarlo sobre eso voy a hablar ahorita ellos dicen en en shiba y leesh por estos coplar en shiba swap pero también ya shiba hay en muchos muchos exchange te voy a enseñar exactamente así se ve shiba swap sí y ellos aquí hablan de artistas yo imagino en este caso ellos están hablando de artistas que quieren quieren publicar nfts vender nfts en este caso tú puedes ponerte en contacto con ellos y te van a ayudar una incubadora prácticamente toda su comunidad van a promover tu arte ahora ves que ellos también tienen un programa para rescatar a perros shiba inu pero reales no digitales porque hay muchos a lo mejor abandonados que están en problemas lo que sea puedes tú participar comprar en amazon amazon smile tarjetas de amazon smile y mandarles el código y ellos van a usar ese dinero para ayudar a shiba inu perritos entonces mira yo estoy un poco investigando y miro es realmente tanto el interés en shiba inu o simplemente es un hype que dentro de nuestra pequeña comunidad está existiendo y aquí mira estoy buscando las búsquedas en google si las búsquedas en google y a nivel mundial shiba token shiba token y lo estaban buscando cuatro personas el 3 de abril ahorita entre 28 y 24 de abril por día 100 personas 100 personas eso es nada eso es nada entonces yo creo que es un hype que actualmente lo están impulsando pensando pensando yo no sé si va a ser algo grande si va a ser algo duradero pero por lo pronto ahora sí hoy subió ya 100% aquí estás viendo todos los exchanges que puedes comprar huobi binance gateio uniswap binance q con polonix o que except p.com ox protocol bithump mx coin x one inch brex vivi puntocom digifinex el bank huo bitmart vicky bilax y bueno oh wow si cohen bain o hotbit global y demás entonces hay bastante acceso ya por todos lados puedes comprar esta moneda y más que nada hoy hoy en binance en binance lanzaron esta moneda y por eso creo que pueda aumentar en los próximos días bastante el precio y por eso hago hoy este vídeo aquí estás viendo el precio yo no sé cómo es el precio siempre dice 0.00000001 centavo si y aquí mira el volumen el volumen de negociación el 13 de agosto año pasado 000 luego empezaron aquí a tener volúmenes de 68 dólares 150 no decir más bueno ahorita en los últimos días empezó a 1.5 millones y ayer ayer o hoy el volumen 19 millones no perdón 19 billones de negociación entonces la verdad es muy muy chistoso de ver eso un meme coin que simplemente se cuelga en la fama de otro meme coin tiene imagínate de dónde salen 19 billones de dólares pero bueno mientras la gente es tan feliz y compran hay que seguir aquí tú puedes ver en coin market card shiba inu y aquí ves la página y también ves el el código del contrato si tú tienes meta más o tienes trust wallet ahora yo estaba un poco analizando el chart aquí en vinagre en vinagre en vinagre apenas está hace unas horas esta moneda mira está formando aquí como algo como una casa y asa sí y para eso tenemos siempre la forma de medir más o menos hasta donde podemos llegar podemos llegar hasta hoy igual 0.00 40 40 y 52 centavos 0.000 52 46 centavos eso es lo que yo veo aquí para si va tocan y vamos a ver qué dice si si el dueño de finance sobre si va tocan aquí vemos que dice si si el dueño de finance donde lleva hoy fue listado dice mucha gente se han expresado con gran preocupación sobre el listado de shiba coin pero nosotros estamos siguiendo nuestros usuarios esos ahí hay un gran número de usuarios que están demandando que nosotros necesitamos a shiba coin y por eso inclusive vemos hoy hoy nos acabaron los wallets sí porque tiene un creador de wallets cada vez que tú tienes una cuenta tienes que tener para una nueva manera una nueva wallet hoy se agotaron las wallets para los tocan erc 20 de shiba entonces bueno ya ves que el interés en shiba por lo pronto está gran tan grande a largo plazo yo dudo mucho que se puede confiar en que el proyecto se desarrolla es bueno para ganar dinero para hacer trading a corto plazo si es una buena inversión lo dudo mucho pero bueno cada uno tiene tomar su propia decisión en este caso muchas gracias por ver este vídeo hasta el final si tú quieres ganar dinero con que tú me es aquí abajo encuentras un enlace con todas las herramientas cursos grupos de señales tenemos sorteos donde te puedes ganar cada día 50 dólares en bitcoin y aquí encuentras toda la información que es relevante y que te lleva a tener éxito y beneficiarte del mundo cripto te pido un pequeño favor si tú viste valor en este vídeo y te gustó este vídeo y piensas que hay información valiosa suscríbete al canal y comparte este vídeo con un amigo o un familiar yo hago estos vídeos porque quiero ayudar a las personas de entender criptomonedas y de beneficiarse de criptomonedas y youtube actualmente está un poco si dejando desventajas los cripto youtubers y no está mostrando mucho sus vídeos entonces si tú me ayudarías de crecer y de llevar este mensaje y esta información a más personas con compartir con una sola persona o en un grupo de telegram whatsapp o facebook te estuviera muy muy agradecido muchas gracias y ponme un comentario dime si tú estás en favor de todo toda esta locura en los perritos o si tú dices no eso no tiene nada que ver con criptomonedas me gustaría mucho saber tu opinión vas invertir en shiba inu o dices no no lo mejor yo me espero no estoy seguro me interesa saber qué tú opinas sobre eso muchas gracias y nos vemos en uno de mis próximos vídeos chao y